Bueno, Graciela, estoy en el garage. Bueno, ahí le voy a cambiar la batería nueva, ¿viste? El Clio. Porque se jodió. Esa batería, bueno, después le voy a preguntar a Luis. ¿Cuánto hace que... Es la de abajo, es la vieja, ahí voy a poner la nueva, ¿viste? Pero andan todos, andan los dos coches. Mirá cómo quedó esto, espectacular. Parece un cero kilómetros. Qué bien que labura estos tipos. La verdad que quedó nuevo. El auto. Bueno, este video también se lo voy a pasar a mamá ahora. Flamante, ¿eh? Mirá lo que es. Una preciosura.